Son dos proyectos de ordenanza que hemos presentado después de muchísimo trabajo con la Asociación de Raíces del Fuego. Lo que nosotros buscamos y pretendemos a través de estos dos proyectos de ordenanza el primero es trabajar sobre la regulación del autocultivo y los derivados de la planta de cannabis absolutamente solidario que se pueda sustentar y sacar de la criminalidad si se quiere de alguna manera para aquellas personas convalescientes o que padecen algún tipo de patología y poder acceder de una forma correcta y hacerse del producto necesario para la patología que corresponda, entendiendo que muchas veces estos usuarios muchísimos mayores, abuelos, padres, personas que necesitan del aceite de cannabis o de cualquier derivado que pueda surgir después de la base científica que podamos realizar a nivel provincial y que ya se han realizado a nivel mundial en muchísimos países. Una forma de autocultivo solidario que sea segura y que se pueda dar el suministro de acuerdo a la patología que tienen y utilizar la cepa. Yo no me quiero explayar demasiado en las cuestiones científicas, solamente estamos trabajando como herramienta o si se quiere como un canal para poder concretar la necesidad de muchas familias que tienen que estar dentro de la clandestinidad para hacerse de estos productos. Eso por un lado. Por el otro, crear el banco de cultivo, de investigación y el banco de aceite dentro del municipio de Ushuaia, realizando los convenios que sean necesarios con provincia, por ejemplo con el Laboratorio del Fin del Mundo. La idea es no caer, digamos, que sea un fin terapéutico únicamente y que de alguna manera no se cultive la marihuana para una posterior venta. No, por supuesto que no. Por supuesto que no.